Yanis, gracias, buenas tardes. A las 2 de la tarde aquí en el Parque Infantil, el programa de Cisben en Barranca Bermeca estará realizando esta segunda jornada especial de inscripción a los migrantes venezolanos. La coordinadora de este programa, Yesenia Narváez, ha dicho que a pesar de que los ciudadanos venezolanos han venido un poco indocumentados, esta jornada se ha llevado a cabo con mucho éxito, pues cumplieron las expectativas. Podríamos decir que ya superamos los 450, bueno tristemente no todos tienen el documento que se exige, que es el permiso especial de permanencia, deben esperar una jornada adicional de la personería municipal para que ellos hagan la inscripción y posteriormente puedan obtenerlo. Todo el equipo técnico y humano se trasladó hasta el Parque Infantil para llevar a cabo esta jornada de afiliación a la que los migrantes venezolanos podrán acceder a varios beneficios que otorga el gobierno nacional, entre ellos formar parte del programa Más Familias en Acción, también al adulto mayor y por qué no, también a la salud subsidiada. Esperamos que para antes del 20 de diciembre ya hayamos podido enviar a Bogotá toda esta información para que el Departamento Nacional de Planeación les esté entregando el puntaje que les corresponda. Dialogamos con los ciudadanos venezolanos, algunos nos comentaron a qué se dedican, qué es de sus vidas aquí en el puerto petrolero y por supuesto que opinaron acerca de esta iniciativa. Es como una oportunidad también que tenemos para ejercer los beneficios que ellos están diciendo también, pirateo con una moto, hay una señora que me prestó la moto también para que uno la paga a diario. No estoy trabajando en busca de trabajo y pues no me ha ido tampoco tan mal. Es de importancia porque ya nos brindan una ayuda para lo que es el seguro y algunos beneficios que podamos tener como venezolanos acá en este país. Bueno, ahorita yo me encuentro trabajando en un casino que nos brindó la oportunidad ya que cumplimos con los requisitos y mi esposo ahorita está trabajando de ayudante del bañilería. Porque muchos no podemos optar a los beneficios, otros no tienen recursos pues. ¿Cómo la atendieron? Muy bien, excelente, soy niñera. ¿Cuánto llevo acá en Barranco? Poquito, llegué hace poco. ¿Va a regresar a Venezuela? Ah, bueno, estamos en eso. No sé, entonces vamos a ver cómo nos va aquí a probar suerte. Si usted es venezolano y no alcanzó a inscribirse en esta jornada especial de afiliación al CISBEN, pues podrá hacerlo directamente en las oficinas ubicadas en el sector comercial. Pero recuerde que uno de los requisitos indispensables para inscribirse es el permiso especial de permanencia, la cédula de ciudadanía o en su defecto el pasaporte. La jornada se estará realizando hasta las 2 de la tarde. Es la información que generamos desde el Parque Infantil. Continúen ustedes con más de Enlace Noticias. Muy buenas tardes.